Real Control Baby esto es así, desde que yo nací Vivo una fantasía, vivo una fantasía Baby esto es así, desde que yo nací Vivo una fantasía, vivo una fantasía No puedo vivir en el pasado, vivo una vida trastornado Tanto pensamiento me ha alcanzado y mi cuerpo ya está muy cansado En verdad no sé lo que ha pasado, me encuentro encerrado en el armario Esperando mi turno pa'l calvario, viendo mi futuro pa' cambiarlo En la vida soy muy indeciso, pero tengo los pies en el piso Yo no tengo ningún compromiso, esto pasa sin previo aviso Solo ando con amigos míos, metiéndonos en muchos líos Comiéndonos unos bocadillos, fumándonos unos pío pío Baby esto es así, desde que yo nací Vivo una fantasía, vivo una fantasía Baby esto es así, desde que yo nací Vivo una fantasía, vivo una fantasía Esta es la historia de un niño más Que soña con lo que jamás tendrá Esta vida es un poco fatal Pero se sufre para ganar Esto se trata de intentar Pero darte por residuos jamás Solo tienes que perseverar Y sus frutos pronto van a dar Esto se trata de un día más Que me voy a levantar Pensando en lo que pasará Si yo me echo para atrás Nada de esto es igual Solo viviendo un día más Esa es la vida que tocó llevar Y se disfruta como nada más Baby esto es así, desde que yo nací Vivo una fantasía, vivo una fantasía Baby esto es así, desde que yo nací Vivo una fantasía, vivo una fantasía Ayudo a hablar Ella es la vida que tocó Usted la mente Tú estás entendiendo 乍aciones O sensible Tau